hola mi gente espero se encuentren muy bien saludos para todos en este vídeo les traigo el avance para el capítulo 21 de café con aroma de mojero antes de continuar con el vídeo te sugiero que te suscribas a mi canal y active la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver los vídeos que suba a este canal lucía le dice a sebastián que antes de que se suba en un avión de nuevo para buscar a gaviota piénsalo si vale la pena y sebastián sin pensarlo se sube al avión y va en busca de gaviota para el capítulo 21 de café con aroma de mujer tendremos que iván se postula para ser gerente de café élite doña julia habla con iván y le dice tú eres el hermano mayor y también futuro gerente de café élite en ese momento iván se sorprende por lo que le dice doña julia y le pregunta yo doña julia le responde te voy a postular como gerente por otro lado iván decidido tener un bebé con lucrecia lucrecia abre una caja con pastillas anticonceptivas y la cierra cuando ve que iván va llegando y iván le pregunta a ella qué es esa cosa que tiene ahí anticonceptivos lucrecia le dice que sí iván le dice que es la última vez que toma una de esas amón lucrecia se sonríe y lo queda viendo por otro lado gaviota está embarazada de sebastián la maracucha le hace una prueba de embarazo a gaviota para ver si es verdad que está embarazada la maracucha le dice que la vida es increíble y sonriendo le dice la señora julia acaba de botar de la finca a su propio nieto la mamá de gaviota se queda muy asombrada al escuchar eso por otro lado gaviota está muy feliz con la noticia que acaba de tener al final vemos que iván insiste con tener un bebé vemos que iván le dice a lucrecia nuestro hijo debe ser el primero y tiene que ser el heredero de la plata de su abuelo porque es él que se la merece bueno mi gente esto ha sido todo el vídeo espero les haya gustado si les gustó dejen su like compartan no olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima